Que ya se haya despachado el proyecto de ley que impulsamos los parlamentarios de la región de Atacama que logramos después de iniciativas que nuestros colegas habían presentado en otras fechas lograr unificar el trabajo legislativo en el 10 de agosto como una manera de reconocer nuestras culturas ancestrales y también reconocer en que Atacama es la capital de la pequeña minería y que aquellos que se han desarrollado durante tantos años a esta noble actividad han mantenido vivo el legado de nuestros pueblos originarios y que por lo tanto en esta fecha en que el Congreso ha apoyado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados vamos a poder todos celebrar por primera vez en este año 2017 el feriado regional 10 de agosto para todos los atacameños y atacameñas. Esta iniciativa es por el año 2017 dado que el gobierno ha ingresado un proyecto de ley que va a regular todos los feriados regionales con el propósito en que sea parte de las facultades en el marco de la agenda de centralización que se le entregue a las autoridades electas regionalmente junto al Consejo Regional y esperamos que esto sea también un importante impulso para que estas decisiones que hoy ha tomado el Parlamento después puedan ser también analizadas, discutidas y sancionadas en la propia región.